La Universidad de Córdoba y la empresa provincial Aguas de Córdoba seguirán trabajando en la mejora del ciclo integral del agua. El presidente de Emproaxa, Aguas de Córdoba, Salvador Fuentes, y el rector de la universidad, José Manuel Roldán, han asistido hoy a la firma de un convenio de cooperación educativa entre Emproaxa y la Universidad de Córdoba para la realización de prácticas de estudiantes de máster. Entre los objetivos principales del convenio marco entre la Diputación y la Universidad está el fomento de la cultura emprendedora, la investigación, la formación superior y el empleo. Creo que esto recoge con la empresa de Aguas, con Emproaxa y con la misma Diputación, algo que nos facilita una nueva demanda, que es el hecho de que tenemos que tener los trabajos fin de máster, que esto es nuevo por la reglamentación de espacio europeo, y de prácticas de nuestros alumnos. Yo creo que tenemos que estar agradecidos a la Diputación, no solamente por este proyecto y este convenio, sino por todos los convenios que llevamos firmados desde hace tiempo. Con la firma de este convenio, la Universidad de Córdoba y la entidad colaboradora Emproaxa han conveniado que el alumnado de máster de la universidad pueda desarrollar en las instalaciones de la entidad prácticas académicas externas. Para ello, el alumnado contará con tutores académicos de la universidad y una tutoría de Emproaxa. El convenio tendrá una vigencia de un año a partir de la fecha de firma y se va a renovar automáticamente por iguales periodos de tiempo, si no media denuncia de alguna de las partes. Vamos a incrementar nuestra colaboración con la universidad, que es el gran deber que tenemos las instituciones. Tenemos una oportunidad magnífica a través de dos empresas que tenemos públicas, una que se dedican al agua y otra a basura. Y en este caso, como presidente de Emproaxa, lo que hacemos es ensanchar más la colaboración con la universidad, ampliar más el número de colaboraciones a través de las prácticas. Yo creo que tenemos que formar, porque tenemos mucho talento que tenemos que poner también en práctica. Y yo creo que el campo de trabajo de Emproaxa en toda la provincia es un magnífico sitio para intentar desarrollar la docencia y la mejor preparación de nuestra gente, que yo creo que es muy buena.